Gabinete, estamos en contacto telefónico con Eduardo Caminal. Muchísimas gracias por atendernos, bienvenido. Buenas noches, perdón. Gracias por comunicarse. Muchas gracias. Bueno, en principio, ¿qué implica esta emergencia para Concordia? Mira, declarar la emergencia a través del Consejo Deliberante, buscan dos cuestiones. Uno, instalar con firmeza la opinión pública que estamos realmente en una emergencia producto del dengue y que necesitamos el acompañamiento de toda la sociedad para que tenga el cuidado necesario en sus jardines, en sus veredas, que no encuentren chatarra, donde la chatarra acumula agua y ahí se produce la enfermedad. Eso por un lado. Y por otro lado, que la Secretaría de Salud de la Municipalidad tenga herramientas como para efectuar algún tipo de compra de forma mucho más directa, más rápida, para poder combatir una vez que los pacientes van llegando a los centros de salud. Esos son los dos objetivos que apuntamos con esta emergencia, que la declaramos por tres meses. En caso de persistir, la vamos a renovar. Y justamente en ese caso, en materia económica, ¿se prevé un presupuesto específico para esta emergencia? No, no prevé un presupuesto específico. Tampoco hay una realidad. La municipalidad de Colombia hoy está en una situación financiera complicada. Estamos haciendo un gran esfuerzo para saber dónde destinamos los recursos y dónde tenemos las prioridades. Pero entendemos que en materia de salud y en esta situación, tenemos que darle de alguna manera las herramientas necesarias del Secretario de Salud para que pueda sevolverse y atacar el problema con la más rápida posible. Dentro de los considerandos del proyecto que se había enviado, ¿se dieron detalles de cuál era la situación al día 14 de marzo con 1.000 casos y una estimación de 4.000 casos actualmente? ¿Esto es así? Es por ahí, por ahí te podría decir que un poco más. En la última semana tuvimos 280 casos registrados de laboratorio. Esto implica que hay gente que puede ir a un laboratorio privado o tiene una prepaga para poder hacerse la análisis. A eso habría que multiplicarlo por 4 o por 5, que son los casos donde el diagnóstico es clínico. Estamos en una situación complicada. Por suerte sabemos que es una enfermedad que tiene un porcentaje muy bajo de fallecimiento. Así que, bueno, desde ese punto de vista es un poco más favorable y alentador. Tuvimos un caso grave de una persona que entró con muchísimos problemas que murió a partir de Tener Rengue, que fue la semana pasada. Es decir, que se va a trabajar, bueno, fuertemente en los controles y también en la concientización de la población. Forma parte de esto como de los objetivos de la nueva ordenanza, ¿no? Por ahí va el camino. Nosotros tenemos una mesa conformada ya con distintas áreas de la municipalidad y también del Estado provincial y determinados organismos que integramos esa mesa de coordinación, donde entendemos dónde se producen los focos, dónde tenemos que atacarlo con fumigación, dónde tenemos que atacarlo con presencia de determinados asistentes sociales para también difundir de mano a mano con el vecino. Por ahí hay lugares que cuesta llegar con la comunicación tradicional o vía redes sociales y que implica que haya gente del Estado recorriendo el territorio y hablando con los vecinos para concientizar. Así que ese trabajo lo estamos haciendo, lo venimos coordinando con nuestros agentes territoriales permanentemente, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Salud en coordinación todos los días. De esa manera estamos atacando el problema. Eduardo Caminal, Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Concordia, muchísimas gracias por este contacto y por la información. Les agradezco a ustedes. Muy amable. Hasta luego.